España y Francia quieren que el combate a las redes antiterroristas esté en el núcleo de la discusión comunitaria, pero rechazan detallar la investigación judicial sobre los atentados en Cataluña para no perjudicar las pesquisas. La petición de intensificar el intercambio de inteligencia ha sido impulsada por el ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, y respaldada por su homólogo francés, Gerard Colón, que considera igualmente que esta colaboración es fundamental para prevenir y reprimir los atentados. Los representantes de ambos países que se reunieron hoy en la sede de la Gendarmería Nacional Francesa en Isil-les-Mouliné, a las afueras de París, quieren que este intercambio de información sea discutido en la reunión de ministros de Justicia Interior Europeos, programada en Bruselas para el próximo 14 de septiembre. La importancia de un mejor fluido de datos entre países quedó en evidencia tras los atentados del pasado jueves y viernes en Barcelona y Cambrils, que dejaron 15 muertos y más de 100 heridos, 32 de ellos franceses. El imán Abdelbaqui es Satí, considerado el instigador de los ataques y muertos en la explosión de una vivienda donde los terroristas la preparaban, despertó recelos en la comunidad musulmana de su mezquita en Bélgica, un país que lo expulsó con anterioridad, en una información que no tuvo ni la policía ni los servicios de inteligencia españoles. Según tengo conocimiento a la hora y en el momento de hoy, ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional habían recibido ninguna comunicación de las autoridades belgas, no lo puedo decir otra cosa. El encuentro de hoy estaba programado con bastante anterioridad, pero los ataques en Cataluña se impusieron en la agenda del mismo, en el que según lo previsto se firmó un acuerdo para la formación en España de futuros gendarmes franceses. El control de los flujos migratorios, la lucha contra el terrorismo y contra la delincuencia organizada transfronteriza, junto con el conocimiento mutuo de ambos cuerpos, serán parte de este curso que recibirán al lado de los futuros guardias civiles españoles impartidos por profesionales de uno y otro país.